Hola, soy Cris Portugal. Bienvenidos a Ciudadano Político, un espacio de conversación donde analizaremos la contingencia política. Hoy estaremos con Hernán Larraín Mate y con Cristian Mornkeberg analizando el acontecer político nacional a vísperas del plebiscito del 4 de septiembre. Los invitamos a vernos todos los miércoles a las 10 pm en Agricultura TV y las redes sociales. Bien, quería ahondar un poco en el tema de la experiencia de la convención. La convención tuvo un trabajo durante un año que fue bastante exhausto y no estuvo exento de polémicas. Hernán, cuéntame un poco, ¿cómo vivieron este proceso? ¿Cuál fue la trastienda de la convención? ¿Cómo viviste este proceso? Yo creo que para todos fue como experiencia bien única. Es una experiencia muy excepcional que a un grupo de chilenos, a 155 personas, le encarguen la tarea de escribir una constitución. Ahora, yo creo que la ciudadanía fue muy testigo en parte de lo que lamentablemente ocurrió ahí, lo que era una oportunidad muy increíble. Terminó siendo yo, yo siento algo más bien desperdiciado. Lo que imperó más bien fueron causas de grupo, lo que imperó más bien fueron proyectos de distintos sectores que legítimamente estaban ahí, pero que en vez de pensar en un texto para todos, desde muy temprano fueron y pusieron una lógica más bien agresiva a veces, revanchista, y en vez de que imperara el diálogo, eso que percibe la gente, de peleas, yo creo que eso fue como bastante la regla general. ¿Tú llegaste a esta convención con espera de diálogo genuino? Así fue. Yo voté a prueba en el periodo de entrada, tengo la convicción que Chile necesita una nueva constitución. Llegamos a la convención sabiendo que la centro derecha era una minoría, pero bueno, habíamos sido electos para participar de una convención que teníamos por tarea a sacar un texto a la ciudadanía, así que fuimos a buscar el diálogo. No, no fue bien, es cierto, pero yo estoy tranquilo porque creo que cumplimos con una responsabilidad democrática. Hicimos todo lo posible para que el texto saliera lo menos malo, porque en un minuto ya nos dimos cuenta de que la onda refundacional, la onda maximalista, esto de querer resolverlo todo en el texto, como si fuera un programa de gobierno, ya era un hecho. Así que junto a Cristian, junto a otros, buscamos colaborar, pero lamentablemente siento yo que esta oportunidad que tuvo Chile en este proceso constituyente fracasó, lamentablemente. Bien. Cristian, ¿cuántos artículos aprobaron en los cuales tú participaste? ¿Tuvieron iniciativas? Oye, repoco, repoco. Yo creo que dos. El de los emblemas, pero ni siquiera porque fueran de una autoría intelectual distinta a la de ellos, sino por el que estaba mejor redactado. O sea, era por descarte. Y como estaban contra el tiempo, optaron por los nuestros, porque si no, votarlo en contra los hacía volver a la comisión y retrasaba todo porque ya estábamos en la etapa final. Entiendo que el de los emblemas y en el que era, lo lideraba Paulina Veloso, pero éramos muchos los que lo firmamos, y otro que era, que me tocó a mí liderarlo porque lo lideraba el que ponía primero el nombre, porque era como se inscribían, porque normalmente necesitabas 15 firmas para presentar una propuesta, o 10 o 12. Entonces el que llevaba el nombre era el que ponía en primero el apellido. Y otra que me tocó a mí que aparecía mi nombre, que incluso puede ser unos memes, gran sorpresa en la convención porque aprobaron un artículo de Monk, que era del lote nuestro, y era de el organismo que tiene que regular las rentas de las altas autoridades. Que ya existía una propuesta, pero la nuestra estaba mejor redactada, entonces prefirieron la nuestra. Y así todo logró los votos rajuñando. Porque les molestaba aprobar cosas que fueran de nuestra pluma, claro. Dime, ¿tú encontraste, cuál sentiste tú que era la real capacidad de diálogo dentro de la convención? No, si había capacidad de diálogo. Lo que pasa es que, primero, no es que nosotros hayamos sufrido un bullying y que nos hayan encerrado en un baño y que no nos dejan ir a las comisiones o nunca. No, está bien. Si había un trato de respeto, sí. Nosotros también contribuimos harto a generar un trato de respeto. Nos jugamos para que eso resultara. Actividades en la convención, en los patios, en los jardines del Congreso, en alguna casa, en algún café, en los alrededores del centro. Conocimos el centro profundidad, con todos los locales, etc. Pero al momento de cortar el queque, nada. Al momento de la votación, digamos. Claro, cuando había que decidir o cuando había que ponerse de acuerdo, ahí nosotros nos dejábamos afuera. Ahora, nosotros estábamos en una categoría como intermedia, porque yo creo que los más ninguneados eran la ex nueva mayoría. Ah, sí. A ver, cuéntanos un poco. Esa izquierda de Fuad, de Arboe. Arboe. Ellos fueron más ninguneados que ustedes. Más, porque ellos eran traidores. O sea, porque nosotros decíamos, mira, por lo menos ustedes sabemos que están en contra de lo que nosotros queremos hacer y lo dicen en la cara. No había sorpresa. Claro. Con más educación o con un estilo más duro o menos duro. No hablo de educación porque yo creo que nadie fue mal educado de los nuestros, sino que con un estilo más duro o menos duro. Pero los otros no. Los otros nos golpean en la espalda y después nos acuchillan. Eso decía la izquierda más radical. Entonces, había un lote que yo no compartía ese diagnóstico porque Fuad, no porque sea de izquierda o Arboe sea de izquierda, tenía que compartir todo lo que ellos decían. Al revés. La idea era armar un buen texto. Por cierto, un grupo que llegó a la convención por el apruebo. Por el apruebo. Y los socialistas fue otro lote que al principio lo pasó mal, también. Y que se pusieron colorados más de alguna oportunidad. Pero después como que los socialistas lograron armar cierto consenso con el resto de la izquierda y sacar las cosas adelante. Porque los votos de ellos eran claves para aprobar. Si los socialistas no estaban, no estaban los votos, no estaban los ciento tres votos. Era así. Perfecto. Entonces, fue intenso. Sobre la evolución del proceso, que, como digo, según lo que se vio en la prensa para nosotros los ciudadanos, que somos los que estamos un poco tratando de lucidar y tener más información para la votación que tenemos el 4 de septiembre. A lo largo de este proceso, voy a citarlos, Hernán. En enero de 2020, aprobar es confiar que los desafíos se resuelven con más democracia. Y después de junio de 2022, Hernán nos dice, el rechazo es un acto de responsabilidad frente a un texto que es muy malo. ¿Cómo fue para ti este tránsito entre el apruebo y el rechazo interno? Yo creo que todavía no nos recuperamos. No, pero fue muy decepcionante. Fue duro, fue duro. Fue muy duro porque uno entró a la convención con la convicción de que era un tremendo desafío que nos pusiéramos de acuerdo en un buen texto para Chile que durara década. Que esta experiencia, como en el fondo Chile, abrió el proceso constituyente después del estallido social, de una crisis muy grande política y social. Y creamos el proceso constituyente para poder ponernos de acuerdo en nuevas reglas, en un pacto de convivencia. Asumir que eso había fracasado, personalmente, fue durísimo. ¿En qué etapa te diste cuenta tú, más o menos, de este diagnóstico? Bueno, ese fue un proceso que vivimos harto con Cristian. Yo creo que nosotros compartíamos mucho el espíritu original de que aquí era valioso un acento de derecha, dialogante, democrática, que buscara ser parte de los acuerdos. Y cuando llegó el momento de las votaciones, primero en comisión y luego en el pleno. Noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre. Por ahí. Y empezamos a ver que había en el fondo un acuerdo, un pacto entre las izquierdas para buscar los 103 votos entre ellos y excluir a los 37 votos de la derecha. Y que en el fondo no había matices. Eran todos parte del mismo problema. Daba lo mismo si hubieran aprobado o rechazado el principio de entrada. Daba lo mismo si había buenas propuestas o malas propuestas, porque no importaba la calidad de lo que se proponía, sino más bien quién lo proponía. Y ahí empezó, creo yo, como una decepción, una pérdida de esperanza que fue como... fue duro, fue duro, pero yo diría que hay un punto de quiebre, que es cuando se produce la primera vuelta presidencial. Y se da una sorpresa, José Antonio Kast le gana a Boric, pasa... y en el Congreso la centro derecha obtiene el 44% de la Cámara de Diputados y el 50% del Senado. Y en ese momento, yo me acuerdo que varias personas del Frente Amplio, fue cuando fuimos a Concepción, se acercaron y dijeron, oye, ahora sí, ahora sí que está claro que tenemos que conversar. La correlación de fuerzas en la ciudadanía distinta a la convención, ustedes tienen que estar en la mesa. Y luego se produjo la segunda vuelta presidencial, Boric gana por 10 puntos a Kast, les vuelve el entusiasmo, dicen Sadeye, la historia está con nosotros, estos muchachos no tienen nada que hacer. No nos alcanzamos a estar. No nos necesitamos, vamos a hacer este cuento entre nosotros y ustedes se quedan fuera. Yo diría que después de la segunda vuelta, cuando vimos esa actitud ya de forma definitiva, la decepción nuestra fue total. ¿Ustedes podrían pensar o decir que se perdió entonces una gran oportunidad de diálogo? Yo terminé achacado por esto, porque al final, porque preparábamos las propuestas y nosotros que tenemos experiencia y que nos ha tocado estar en cosas complejas, pero los asesores, gente joven, preparada, estudiosa, que llegó entusiasmada, apoyando a nosotros, peor todavía, porque ellos preparaban cosas, se juntaban con los asesores del Frente, trataban de congeniar, llegábamos a las votaciones, no, no, o rojo, 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 y ni les leían las propuestas. Entonces, se desaprovechó una oportunidad política, porque yo creo que se hizo un buen trabajo, en eso yo no soy de los que digo de que esto fue todo pésimo, yo creo que hubo un buen acompañamiento de la convención, profesional, académico, universitario, de invitados, de expertos, de minuta, de trabajo, de contenido, yo creo que hay un muy buen trabajo, el trabajo del Congreso también fue muy bueno, del Congreso, de los funcionarios del Congreso que nos fueron a acompañar como secretarios de comisiones. Hay elementos rescatables. No, no, total, total, o sea, hay buena cosa, por eso creo que si gana el rechazo, como yo creo que va a ocurrir, un segundo proceso, el que sea, va a tener un camino avanzado, porque aquí hay algo, hay algo, o sea, además, yo, Hernán y todos los que estamos en la convención, no es que vayamos a repetirnos platos, pero incluso la ciudadanía en general, todos estamos metidos en este tema mucho más de lo que estábamos hace un año atrás. No pueden ser candidatos, por cierto, tocando el punto. No podemos por un año, así que... Bueno, una de esas, una de esas, una de esas. Si gana el rechazo, yo creo que hay una convicción de que el proceso debe continuar, yo creo que las reglas hay que discutirlas después del cuatro, pero van a haber probablemente otros ciudadanos y ciudadanas que van a estar, pero si estoy con Cristiano es una cuestión que es importante, no se parte de cero, no hay una hoja en blanco, un nuevo proceso constituyente tiene, por de pronto el trabajo que se hizo con la presidenta Bachelet, esa etapa de participación, tiene todo el debate de esta convención, tiene propuestas nuestras, de otros, tiene buenos acuerdos, tiene debate, o sea, todo lo que pasó, por ejemplo, en el sistema político, yo creo que hoy día podríamos arreglar varias cosas rápido entre sectores bien transversales o corregir cosas de la priminacionalidad o de los sistemas de justicia, creo que hay mucho avanzado. Sí, sí, yo pienso lo mismo, yo creo que no desaprovechamos el... o sea, todo este trabajo no se debería desaprovechar, pero la cosa es que se corrija bien. Existe un pacto en caso que gane el rechazo que fue firmado por los partidos o por las agrupaciones de derecha con una cantidad de puntos, 10 propuestas concretas. Me da la sensación que el presidente Boric esta semana dio luces de querer que se inicie un nuevo proceso casi inmediatamente con las mismas reglas. Entiendo yo y me gustaría, por favor, que nos puedan explicar para las personas que nos están viendo en su casa, ¿cómo sería la realidad y cuáles serían los parámetros en los que se tiene que conversar y ponerse de acuerdo en una mesa de discusión? ¿Cuáles serían las nuevas reglas? ¿O es que llegan y se aplican las anteriores nada más? Y, paréntesis, hoy día el CERVEL, o ayer el CERVEL, dijo que mínimo necesitaba 125 días para trabajar en el padrón, etc. Eso son como cuatro meses, ¿no? Son cuatro meses, quiere decir que no podría haber un nuevo plebiscito a este enero en el caso que ganase la opción rechazo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que viene, Cristian? ¿Qué es lo que viene en caso gane la opción rechazo? Sí, mira, siempre la tentación es hablar de, bueno, los medios siempre van tratando de adelantarse a lo que viene hacia adelante. Entonces, es muy ciencia ficción, pero supongamos que gana el rechazo. Lo primero es que el presidente parte mal. Parte mal porque él se gastó gran parte de la confianza con la oposición y con parte de su coalición jugándose la por una opción como él aprobó. Entonces, una persona que es jefe de Estado, jefe de gobierno, que le quedan tres años y medio, que tiene un montón de líos que resolver, que tiene un compromiso de programa de gobierno que cumplir, se la ha jugado con megáfono en manos, literalmente, y con el bombo, el jefe de la barra, se hace difícil. Se hace difícil generar confianza al día siguiente. O sea, no creo que sea muy chagable para el resto de las autoridades de partido, parlamento, recibir una convocatoria del presidente inmediatamente a hacer algo. Ahí va a haber que hacer un trabajo, un trabajo propio del presidente. Yo creo que ahí se cometió un error grave, a mi juicio, por parte de él. ¿Y qué es lo que viene para adelante? Bueno, yo creo que hay una convicción de que tenemos que tener una nueva constitución y cerrar este debate de una vez y cerrarlo de buena manera. Entonces, y buscar la fórmula, ahí se verá. Yo creo que es importante que se le pregunte a las personas, a la ciudadanía. Hay dos instancias para preguntar, antes y después. El después, de todas maneras, eso es por descontado. O sea, tenemos que preguntar al final, igual como ahora, si me gusta o no la propuesta que salga. Ahora, ¿quién construye esa propuesta? Eso es lo que tenemos que revisar o que se va a tener que revisar. Digo, tenemos porque uno siempre trata de recuperar, pero finalmente uno no corta el queque porque el Congreso es el que corta ese queque o toma esa decisión. Hoy en prueba de dignidad dio luces de que ellos se inclinan más por la opción de que todo sea igual. La presidenta del Partido Socialista, Vodanovic, dijo literalmente que había que discutir un poco cuáles eran las condiciones en las que este nuevo proceso se tendría que dar. Y Raúl Soto, el presidente del PPD, dijo que había, entre otros temas, por ejemplo, una sobre representación de los pueblos originarios y que también sería uno de los temas a revisar. ¿Qué opinas tú, Hernán? ¿Cómo, en el caso de que ganase la opción rechazo, qué es lo que viene? Porque claramente esto no es una orden desde el presidente. Me imagino que esto pasa por el Congreso. A ver, lo primero es que yo creo que aquí hay un debate que se está adelantando. Aquí lo que tenemos al frente es el 4 de septiembre. Los chilenos tienen que tomar una decisión de mucha responsabilidad. Si aprobaron o rechazar este texto, yo soy de aquellos que tienen la convicción de que este es un texto que no es bueno para Chile, que nos divide, que tiene muchos problemas en muchas áreas y el foco debe estar ahí. Parte de lo que creo que están haciendo sectores de la prueba es hacernos discutir de una cuestión distinta al texto. Lo importante es que el texto que sacó la convención es muy defectuoso. Es tan defectuoso que el propio comando del apruebo hizo una lista de los problemas que tiene diciendo que había que arreglarlo en el caso de que se aprobara. Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía tenga claro eso. Hay que movilizarse ese día. Tenemos que llevar a nuestros abuelos y abuelas porque los adultos mayores hay que ayudarlos. Hubo cambios en las direcciones, tú sabes. Entonces, hay que ir a cervel.cl y revisar dónde nos toca votar. Foco, foco en el 4. En ir a votar. De todas maneras. Y el 5, si es que gana el rechazo, bueno, ahí vamos a tener que conversar cuál es el mejor camino para tener una nueva constitución. Esta vez que sea buena, yo creo que es una buena idea que haya otra convención. Ahora, eso lo van a tener que resolver los parlamentarios. El Congreso, yo creo que tiene que haber paridad. Yo creo que tiene que haber un sistema que le permita estar a los pueblos indígenas, pero tal vez con un sistema más proporcional que el que se hizo antes. Tiene que darle espacio a los independientes, pero tal vez con una fórmula más parecida en cómo elegimos a los parlamentarios que lo que se hizo en la convención. ¿Qué pasa con estas listas independientes? No, eso no, por ningún motivo. O sea, yo creo que fue un error garrafal. Porque no demostraron lo que quisieron demostrar o lo que decían ser. Recordemos la lista del pueblo, que es la esencia del mundo independiente organizado. Y terminaron con un candidato presidencial cuestionado, que juntó la firma con un notario, que la firma era falsa. Y terminaron con integrantes de su lista, como Rodrigo Rojas, en las situaciones que terminó, renunciándole. Tuvimos que hacer una ley especial. O sea, tuvo el Congreso que hacer una ley especial para permitirle que renunciara. Porque no tenían cómo renunciar. No tenía cómo renunciar y seguía ahí. Entonces, no demostró la maravilla que era el mundo independiente. Eso es muy importante. Independiente no es sinónimo de pureza. Son otros seres humanos, igual que los ciudadanos que van por partido. Y los que van por partido son militantes y son independientes. Exacto. Entonces, esa mitología yo creo que los chilenos también lo aprendieron. Y hay que ver la fórmula, porque sí creo que tienen que competir. Pero creo que la fórmula que tenemos para elegir el Congreso y los parlamentarios es súper razonable. Tú puedes hacerlo por fuera o por dentro, en el caso de los independientes. Pero, general, todos los beneficios de lo que tiene un partido político, pero sin los costos y las dificultades que tiene un partido político, creo que no fueron para la democracia. Claro, porque mira lo que pasa. Y es bueno a lo que estamos yendo. Porque supongamos que gana el rechazo. ¿Quiénes se tienen que hacer cargo de buscar una solución? No son los independientes. Que tuvieron los mismos beneficios en la convención que los partidos, ¿no es cierto? Se organizaron, trabajaron, votaron, hicieron la propuesta. Y resulta que a la ciudadanía esto no le gustó y dice no. ¿Quiénes se van a hacer cargo de proponer otra solución o otra fórmula? La política. Y en la política están los partidos. Estas listas de independientes desaparecieron del mapa. Se diluyeron y cada uno volvió a su pega. Y los costos, como dice Hernán, ¿quién tiene que arreglar el problema? La política. Entonces, por eso, ¿es bueno los independientes? Sí. Pero tienen muchas cosas complicadas que también, y no tienen la pureza que uno dice que puedan tener versus la gente que viene del mundo político. O sea, los dos contribuyen y aportan. Pero no pensemos que unos son angelitos bajados del cielo y los otros somos terrenales y que somos malos. Si uno quisiera no circunscribirlo solo a los partidos políticos, ¿hay caída para los expertos en determinadas materias que puedan asesorar o que puedan un poco influir en la redacción de un nuevo texto en ese caso? A ver, yo creo que es interesante que haya muchas personas hoy día, a propósito del proceso constituyente que estamos viendo y del plebiscito del cuadro, que ven el texto y dicen, oye, aquí hay muchas personas que tal vez no tenían la preparación, lo que dijo la mamá del presidente Boric. Ella esperaba, ¿te acuerdas?, que quienes llegaran a escribir el texto, en el fondo fueran personas más preparadas. Y yo creo que detrás de esa idea de la mamá del presidente Boric hay mucho sentido común. Bueno, muchos chilenos tal vez miraron esto y cuando vieron los debates, cuando vieron los disfraces, cuando vieron a gente votando en la ducha, dijeron, oye, pero no están a la altura de la tarea de escribir un texto. Y eso ha hecho y generado una conversación, bueno, primero de mucha crítica a la convención y al texto, pero también aquí ojalá, si es que vamos a buscarnos en una nueva convención, ojalá llegue gente más preparada. Bueno, y hay sistemas electorales, hay reglas que permiten que eso ocurra, pero de nuevo, yo creo que es anticipar una discusión y no enfocarse en la cuestión urgente que es el 4. ¿Qué es este texto? Bien, yendo al texto que vamos a votar ahora el 4 de septiembre, que, por cierto, a quienes nos están viendo en su casa, es de carácter obligatorio por primera vez, y es nuestro deber mantenerlos informados. Y sobre el sistema político, ¿qué significa en la práctica, Cristian, la eliminación del Senado, tal como está planteado? O sea, fue una mala decisión. Lo que pasa es que el Senado desaparece como la institución que conocemos, se le echa la culpa de todo, es el causante de todos los males, en una conclusión bien injusta, porque en el fondo lo que se buscaba a todo evento es tener un sistema unicameral con un poder potente en una sola cámara, para que esa cámara con poderes omnipotentes mucho más de los que tiene hoy día, y sin ningún contrapeso, sin nadie que le diga, oiga, esto está mal, lo vamos a corregir, que es el rol un poco que cumple el Senado, es en lo que rija, y eso, a mi juicio, fue una mala decisión. Y el argumento fue, eliminemos al Senado buscando su historia, inventando cosas, porque cuando hay evaluaciones que uno hace métricas o numéricas, uno se da cuenta que el Senado no era tanto más lento que la Cámara, a veces incluso era más expedito para sacar proyectos de ley adelante, o sea, no era tan malo. Pero finalmente se termina eliminando porque conceptualmente la mayoría que estaba ahí concebía que había que tener una autoridad fuerte, que era el presidente, no tanto como es hoy día, y una Cámara que haga y deshaga, y resuelva, y corte el queque. Otros países que han experimentado fórmulas como esta no les ha ido bien, sobre todo en países similares a los nuestros, en Latinoamérica, no les ha ido muy bien. ¿Qué consecuencias le ves tú en la práctica para explicarle en fácil a las personas que nos ven en casa? En términos simples, mira, se elimina el Senado y por lo tanto una ley de, la que sea, aumento el salario mínimo. ¿Esa quién la ha decidido hoy día? La va a decidir la Cámara de Diputados. ¿Dónde tiene más fuerza la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados tiene más fuerza donde hay más población. Santiago elige más diputados, Valparaíso elige más diputados, Pío Vío elige más diputados. Con los diputados de esas tres regiones se puede aprobar una ley. Todo el resto da lo mismo en lo que opine y lo que diga. Esa es la primera consecuencia. ¿El Senado puede pedir revisar esa ley? Sí. Podría que se vaya a llamar Cámara de las Regiones. Pero va a dar su opinión y la Cámara de Diputados va a decir ya, muchas gracias, siga concursando, siga participando. Mi opinión es la que vale. Así es como va a funcionar este sistema. No va a haber un proceso de revisión y de contrapesos y de mejora. Eso tiene un montón de complicaciones. Por de pronto, las regiones no van a tener ninguna voz. Porque te acabo de comentar que las leyes las van a votar y las van a poder aprobar el número de diputados donde hay más población. Santiago, Valparaíso, Pío Vío. ¿Qué va a pasar con las regiones del norte? ¿Dónde pueden roncar? Roncaban en el Senado. Porque en el Senado hay el mismo número de senadores en casi todas las regiones. O muy parecido. Entonces ahí podían roncar. Hoy día no van a poder roncar. Las regiones no van a tener donde poder decir, oiga, ¿sabe que hay una ley del royalty que yo quiero opinar o quiero pronunciarme o quiero decir? Difícilmente se van a poder pronunciar. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es la que decide. En esta misma línea, ¿cómo ves tú esto que, a modo de esta explicación, se ve como una concentración de poder? ¿Es así? Es bastante así porque hoy día nos estamos moviendo de un sistema político que tiene pesos y contrapesos. Y esto es muy importante en toda democracia. Porque lo que deben evitar, por sobre todo las reglas que organizan las instituciones, es la posibilidad de que alguien o un grupo pueda en una elección tomar el control del sistema. Lo que dice que es una mayoría circunstancial. Una mayoría circunstancial pueda, con el presidente y una mayoría relativa, en el Congreso de Diputados en el texto, elegir a los jueces, cambiar a los miembros del Banco Central y, de alguna manera, hacerse del sistema. Y aprobar las leyes como a su gusto. Exactamente. Sea para el lado que sea, entiendo yo. Exactamente. Esto, oye, un populista de cualquier lado se puede hacer de esto. Por eso son tan importantes que los poderes estén distribuidos en distintas instituciones. Por eso es tan valioso, por ejemplo, que la Cámara y el Congreso, perdón, que los diputados y los senadores, por ejemplo, se elijan con la siguiente lógica. Los diputados cuatro años y los senadores van antenándose cada ocho años. Por lo tanto, una elección difícilmente va a cambiar toda la estructura del Congreso. De hecho, no lo puede hacer. Pero aquí, al eliminar el Senado y crear una Cámara de las Regiones que tiene menos poder frente a un Congreso, bueno, se produce una concentración de poder. Donde entiendo, no hay reelección inmediata en esta propuesta. Es más uno. Es más uno. O sea, yo puedo ir ocho años. Tú querías ir ocho años, perfecto. Ocho años y después tiene que salirte un periodo. Una cosa muy brega. Han habido dos críticas sustantivas al sistema político. Uno, el riesgo de captura o la concentración del poder. Y el segundo, que es muy complicado, es que hoy día todos los chilenos saben que parte importante de la política es el bloqueo. Es que el presidente electo que llega, llega con un programa, se enfrenta a un Congreso y lo único que ven es pelea entre ellos y no hay colaboración. Hace 25 años que estamos esperando la reforma provisional y no sale. Bueno, este sistema político que debía resolver la colaboración, la gobernabilidad y limitar la fragmentación, esto es el exceso de partidos políticos en el Congreso, no lo hace. Y es más, para muchos expertos lo agrava. Y eso es probablemente de las cuestiones más complicadas que tiene el sistema político que propone la convención. Bien. Estamos con Hernán Rarain y con Cristian Monquebert. Seguimos. ¿Cómo queda el tema de la reelección presidencial en esta propuesta, Hernán? ¿Y qué consecuencias le ves tú a lo que hayan propuesto y que vamos a votar el 4 de septiembre? Bueno, este sistema propone que el presidente pueda ser reelecto por una vez. Esto es una innovación en Chile. Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de elegir a un presidente el cual puede volver a ser electo pero con un periodo intermedio, como ocurrió con Bachelet y Sebastián Piñera. Yo creo que la idea en sí misma no es mala. La pregunta es si es una buena idea en Chile o si en Chile tenemos la posibilidad de confiar en que el presidente que esté gobernando no va a utilizar el Estado a su favor. Por favor, a mí en principio no es una idea que me moleste, pero debo reconocer que viendo al presidente Gabriel Boric y el actual gobierno haciendo campaña por el arruebo, encuentro que es una señal de lo que podría pasar si alguien que es presidente va a la reelección y utiliza lo que debe ser más bien un gobierno que trabaja para los chilenos en un gobierno que trabaja para un resultado electoral. La Contraloría ya retó una vez fuerte a la moneda en particular al ministro Giorgio Jackson. Y son muchos los actos, creo yo, de exceso por parte del gobierno, de abuso por parte del gobierno respecto de dedicarse más bien a trabajar para el resultado en plebiscito que para la prioridad de todos los chilenos. Yo me he ido desencantando con la idea de la reelección. En algún momento del proceso la apoyamos, Cristian, pero yo creo que es una mala idea, te quiero decir. Me he ido convenciendo de eso. En esa línea, Cristian, ¿qué opinas tú de esto? Al parecer, efectivamente, podríamos tener un presidente que en ejercicio podríese estar también en plena campaña y dejar un poco de lado las funciones. Hay una norma que se creó, si no me equivoco, que impide que el presidente tome decisiones políticas, sino que más bien administrativas, de mera administración en el periodo de campaña propiamente tal. No en el último año, sino como desde el momento que se inscribe. O sea, en el momento que se inscribe queda como bien congelada su rol. Simplemente me imagino que se limita a firmar decretos y un montón de otras cosas más. Esa fue como la única salvaguarda que se le puso. Pero, efectivamente, a mí la reelección en una primera etapa no me molestaba tanto, pero tiendo a pensar como en nada, que la medida que se ha ido viendo... Porque nunca nosotros hemos tenido la posibilidad de reelección. O no la hemos vivido. No es que no la hemos tenido. No la hemos vivido desde 1800 y algo. Y precisamente se echó abajo por estos mismos problemas, que se utilizaba el aparato público, muy precario en esa época, siglo XIX, para poder reelegirse. Entonces, se eliminó y nunca más volvió. Bien. Y ahora vuelve y viendo a Gabriel presidente y a su equipo, es para pensarla de nuevo y pedirla. Porque creo que puede ser muy complejo, muy complejo. Porque se requiere de respetar reglas. Y nosotros aquí, está claro que este equipo no la está respetando y ocupan el aparato público para poder incidir en el voto. Entonces, esto mismo va a pasar si eventualmente se tuvieran que reelegir. Quizá en el futuro podamos discutir sobre si quizá podrían ser cinco años. Esa es la otra. A lo mejor alargar el mandato un año más. Que puede ser una solución. Pero evitar de que haya reelección inmediata. Que puede ser una solución esa. Bien. Vamos acercándonos al final. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ven ustedes el país Chile el 5 de septiembre en caso de que gane la prueba? Bueno, lo primero va a implicar aceptar la decisión de la ciudadanía. Obviamente, respetar esa decisión democrática de los chilenos. Eso va a implicar instalar un nuevo orden jurídico muy ambicioso. El texto es extremadamente generoso en su objetivo y en sus definiciones. El presidente va a tener que hacerse cargo de una cosa complicada. Chile va a estar dividido. Porque si gana la prueba va a ser por poco. O de manera ajustada. Yo creo que eso corre para ambos escenarios. Y por lo tanto, el presidente va a tener que poner su liderazgo para ya no jugársela por un lado. Sino para pensar en todos los chilenos. Y yo espero que si gana la prueba, el presidente se abra a un diálogo amplio. Para hacer un conjunto de reformas. Porque el texto tiene problemas. El texto tiene problemas en muchas materias. Por lo tanto, está cierto lo que comentábamos. El texto que el propio comando de la ruego hizo respecto de los problemas que hay que arreglar desde el primer día. Pensemos, por ejemplo, que el estado de emergencia. El que está aplicando el presidente ahora en el sur. El que aplicó hace un par de meses en el norte. No está en el texto. Y eso opera desde el momento en que está promulgada la nueva constitución. Entonces, hay problemas de verdad, concretos, serios. Y va a haber que hacer reformas urgentes para poder que esta nueva constitución, en el escenario que gane la prueba, pueda realmente instalarse. Yo creo que no vamos a cambiar nada si esta cuestión se llega a aprobar. Yo creo que no soy yo. Yo llegué a una convicción. ¿En qué sentido? No, que no vamos a cambiar ninguna de las normas que se promete cambiar. Es decir, que se aplicaría lo que está, lo que se aprobaría. Lo que va a pasar es que implementemos la constitución. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ese cuento de que apruebo para que después arreglemos, no va a pasar. No va a pasar. Va a pasar que vamos a implementar y vamos a dedicarnos. Porque se va a decir, no, pues si la gente ya decidió. Nos queda poco tiempo. El gobierno le quedan tres años. Tenemos un montón de desafíos. Y los desafíos pasan por implementar la nueva constitución más que empezar a cambiarla al tiro. Dejemos que probemos, veamos cómo camina. Olviendo. Antes de diez años, ninguna reforma profunda, importante, como las que se requieren en este texto. A lo mejor alguna coma. A lo mejor alguna palabra mal escrita. Cosas como evidentes, así que ya está bien. Pero cambios profundos, arreglos profundos, yo creo que no van a ser ninguno. Ninguno, porque además requiere de muchos requisitos para cambiar. Necesita dos tercios. Y dos tercios cuesta conseguirlo. Yo olvido eso. O sea, el apruebo es para implementar, para transformar, para llevar a cabo la agenda que impuso quienes estaban mayoritariamente en la convención. Eso de todas maneras. Yo no veo ninguna posibilidad. Por mucho que haya una izquierda que la piense y que diga, sí, vamos a hacer unos cambios, no hay ni una posibilidad. No creo que haya fuerza ni tengan las espaldas. Porque ¿quiénes van a ser los triunfadores si ganan la prueba? Y van a reflegar en la cara eso. El gobierno. Que representa una coalición que es más radical, que es más de izquierda. Ganó legítimamente y nadie lo desconoce. Y por lo tanto van a imponer y van a implementar y van a echar a andar su agenda. Y esa agenda está en la Constitución. Entonces, ¿por qué van a cambiarla? Si la gente además se las acaba de ratificar con una votación que seguramente va a ser histórica porque va a votar un montón de gente. Todo indica. Pero también pensarías tú que en el caso de que ganan la prueba fuese una votación estrecha. No, no, sí, de todas maneras va a ser estrecha. Pero van a haber ganado. El que gana por un voto gana. Y por lo tanto es decir, país dividido, pero la mitad más uno gané. Y por lo tanto vamos a implementar. Y van a empezar con la música más romántica. Es decir, tenemos que crecer todos juntos. Los que perdieron traigámoslos para acá. Y este engatusamiento. Pero no va a haber ninguna posibilidad de reforma. Yo lo veo así, así de claro. Y no creo que el resto de la izquierda sea capaz. Y aunque sea capaz. Pero no va a tener los votos. Esta cuestión requiere de votos. En el Congreso necesitan dos tercios. Necesito 33 senadores y 103 diputados. Difícil. Cristian Hernán. Quiero darles el último minuto en este programa. Para que como ciudadanos políticos puedan darle un mensaje. A las personas que nos están viendo a la casa. Y por favor. Hernán. Tu minuto. Yo. Bueno, muchas gracias por la invitación Cris. Un gusto estar con Cristian. Y yo invitar a la ciudadanía que se informe. Que vote responsablemente este 4 de septiembre. Chile se juega su futuro en este plebiscito. Esta es una constitución. Un texto que se propone. Que son muchas las personas. Bien transversalmente. No solamente hay gente de centro derecha. Hay gente de centro. Hay gente de centro izquierda. Hay ex ministros. De los gobiernos de la Constitución. De Bachelet. Economistas súper reputados. Que llegan hasta el Partido Socialista. Como Oscar Landerreche. Que van a votar rechazo. Yo creo que hay que preguntarse por qué. El rechazo ya salió de la izquierda a la derecha. Y son muchas las personas. Que consideran de que. No da más seguridad. No da más estabilidad económica. No va a arreglar los problemas del sistema político. Le mete la plurinacionalidad. Que está lleno de problemas. Crea dos sistemas de justicia paralelo. Elimina el estado de emergencia. Elimina el Senado. Yo creo que lamentablemente. Aquí nos perdimos una súper oportunidad. Y yo invito a los chilenos. De que votemos rechazo. Y que el día 5 de septiembre. Nos levantemos. Con energía. Para que este proceso continúe. Y Chile tenga una buena y nueva constitución. Gracias Hernán. Cristian. Tu minuto como ciudadano político. Oye. Bueno. Primero agradecer la invitación. Y además permitió vernos con Hernán. Y conversar un ratito. Al final uno se termina echando de menos. Porque fue un trabajo bien intenso. Un trabajo bien intenso durante un año. Donde vivimos un montón de cosas. Que la verdad que no nos fue como quisiésemos. Pero que se trabajó. Y se trabajó de buena manera. Mira. Un presidente. Un alcalde. Una alcaldesa. Una presidenta. Se elige cada cuatro años. Y uno sabe que si lo hace bien. Se puede reelegir. Y la gente decide. En cuatro años más. Si sigue o no sigue. O si sigue una persona del mismo color político. De la misma coalición. Como ocurrió muchas veces en nuestro país. O un alcalde lo puede reelegir. O la alcaldesa la puede reelegir. En el caso de una constitución. Imposible. Imposible. Los cambios. Antes de 20, 30, 40 años. Profundo. Se hacen muy difíciles. Y es más. Hay gente que a lo mejor todavía no ha nacido. Y que a lo mejor se va a ver perjudicada por normas que esta constitución hoy día esté aprobando. Entonces, ahí engancho con lo que decía Hernán. A informarse bien. Y a pensar que lo que estamos votando en cuatro es el texto. No es si es la derecha, si es la izquierda, si son los amarillos. Si es el aprobar por reformar. Es este texto. Y pensemos si este texto es bueno o es malo. Yo llegué a la convicción de que no es recomendable. Que no es bueno. Que hay que rechazarlo. Y entendiendo que se hizo una pega por todos y que todos trabajamos. Pero no es un buen texto. Y por lo tanto, mi sugerencia es a rechazar el próximo 4 de septiembre. Gracias, Cristian. Quiero agradecerle a los dos. Muchas gracias por estar acá. Espero que sea la primera de muchas veces que nos veamos. Encantado. Cristian, Hernán, muchas gracias. Gracias, Cris. A todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Este fue Ciudadano Político. Recuerden que estaremos todos los miércoles a las 10 de la noche. Por nuestros canales de YouTube, en Agricultura TV, las plataformas de Facebook y las plataformas de Instagram y las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches.